El día de hoy reuní aquí a 100 personas que les voy a meter debajo de esto. Básicamente estamos en un hormiguero donde hay 100 personas y tenemos que conseguir recursos antes de que empiece el pvp. Y aparte, la lava va a ir subiendo para arriba para sacar a las hormigas que estén por debajo. Cuando vaya a cocinar, me van a robar las cosas. El señor Sistemas no ha pensado dónde consigo yo roca. Qué grande, Sistemas. Ha sido magia. Porque no hay para conseguir comida. Muy bien. ¡Eh! Está en fase beta de la beta. Barra, kick, tie. Robarme la mesa de crafteo en el evento. Lo siento. Pero hay que respetar, gente. Hay que respetar. No puede ser que venga un tío y me robe aquí la mesa de crafteo. Pero te digo una cosa. Voy a ponerme tochetado. Voy a conseguirme un pico de diamante. Voy a bajar, gente. Porque mirad cuánto diamante hay aquí. Yo no me fío de Yonao, ¿eh? Yonao, si le dejo aquí el horno, me lo va a robar. No, sí. Fasa casa. Fasa casa no robes que te maneo, ¿eh? Es importante, gente, conseguir luego bloques porque cuando empiece la lava a irse a la p... Tendré que hacerme cositas para poder subir hacia arriba sin que me muera. ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! Puesto el instant pickage. Que te lo ponga en el inventario, tío, cuando picas. Sí, es beta. Por eso. La beta de la beta. No, no. Es la alfa, la alfa. Luego está la beta y luego está la gamba. Luego ya está la stable y la release, ¿sabes? Hay un proceso largo. Pero quiero robarme todo... O sea, quiero robarme todo el f... diamante, tío. ¡Eh! 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 Pero llevé yo. Vale, voy a hacer una pechera de diamante ya para que la gente tenga de respeto cuando me vea, ¿sabes? Diga, hostia, este p... maneja, ¿eh? Voy a ir a zona, tío. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Eh! 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 Tengo aquí a uno que me está siguiendo y me está robando materiales. ¿Qué está pasando? Pero podías poner que cuando matas a la gente te dieran las cosas. System. O sea, what the fuck que te pasa en la fucking cabeza, tío. No, tío, tío, tío. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pensabas, gente? ¿Que me iba a morir ahí o qué? No tengo más madera. Soy un pende... ¿Viste, tío? ¿De dónde salió? Lo voy a matar. ¿Qué? ¿Qué? Falta caca. Falta caca. Falta caca. Expulsanle. Expulsanle. ¡Bro, déjame ya, p...! ¡Déjame! What the fuck, bro. Te vas a ganar un kick. ¿Y eso? ¿Y eso de dónde salió? ¿Qué? Diamante gratis. ¡Bro, parate! ¡Parate! ¡Parate! ¿Zoliaco? ¿Quién me ha asesino? Es el fucking... madre... fucking Zoliaco troleando, tío. Tengo que quitar el rango, tío. A partir de que se activa el PvP es cuando empieza a subir. Aquí mucha gente sobrevivirá porque se consiguen bloques muy fáciles de estos de Netherite, ¿eh? A mí me preocupa más Fasacasa, que Fasacasa tiene buen PvP, ¿eh? Cómo te miré... Casa rápida, claro. Estaba acostumbrado al Fortnite, que se ha dado un andamio de estos, tío. Casa rápida. Te consiguen una casa muy rápido, claro. Se pone a construir y se queda solo. También se casó rápido, por eso en el juego este del Game of Life nos pegó una paliza. ¿Qué son? Dijo, tío, tío, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? Dijo, tío, 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 ¿qué hablamos? Dijo, tío, 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 tío. En 20 segundos, más o menos, va a empezar a subir la lava, que es cuando se activa el PvP. A la derecha, en el escolar... En la derecha hay un contador de Grefg. Ahí no aparece nada. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Casia! ¡Casia borras! Y aquí hay gente abajo de todo, ¿sabes? Hay gente que se va a quemar un poco bastante, la verdad. Tenemos un poco desbalanceado. Hombre, me vienes aquí, yo voy full diamante. Venga, ya llevo dos kills. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué coño, qué coño! ¡Digo, tío, tío, tío! ¡Qué coño! ¿Por qué? Vuelve con la lava. ¡Bro, Fascasa, es que... ¡Fascasa, es que es fredor mofoso! ¡Fascasa! ¡Fascasa! Ni vale, tampoco van a spawnear. Da igual, los puedes spawnear tú. ¡Ja, ya! ¡Eh, que lagazo! Pero, solo hay 15 personas vivas, tío. ¿Qué ha pasado con el hormiguero de 100 personas? ¡Fascas, Fascas, 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 Fascas! Me sabe mal, se va a cagar en mí, me va a odiar de por vida. ¡Pero eso! ¡Lo siento, amigo! Hay dos, ¿no? Bueno, ah, no, Uriel también. ¿Y Emi está jugando, como tal? Hay uno que está... ¡Joder, mira, 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 mira! ¿No estás subiendo muy de golpe, la lava? Sí, la lava que es... Es de las viendas que ha pegado... Sisteme es muy troll, tío. Sisteme es muy troll. Se subió como bien bloque de una y mató a alguien. ¡Pobrecito! Es que como la sube a ojo, pues... Pues el ojo, el ojo, el ojo le va mal. Bro, escúchame, Emi va de lado, tío. Paso de él. Voy a matar a este de aquí. Me está preparando, es que va a dar a Césped. Me ríos, tío. Normal, la he podido con mis PvP. Es que me entro unas 10 plus, chaval. Tengo el rato nuevo, tengo el rato nuevo y el sin alámbrico, chaval. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Compré un ratón y alámbrico. ¿Vas a comprar al final? Sí, 33 euros. ¿Pero te ha llegado ya, hijo? ¿Cuál es? El G3 o sí. ¿Cara la razón? Ah, bueno. No tira por ahora. Yo creo que usted me subiría algo. Va, me va a matar. Ey, vivos, tío, vivos, tío. ¡Guau, tío! Me dejó un corazón, tío. Qué fuerte. ¿Esteo? Hostia, a System se le fue la madre. ¿Dónde está? Ah, está allá arriba. Está allá arriba. Vaya rata. Esperen, no sube en la lava, no sube en la lava. No sube en la lava, que me crafteo una zaga. No, súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele. No, no te inquietas. System, te dejo como de por debajo de ese mod, eh. System, sube, sube. Vamos por ti, vamos por ti. Es una buena práctica. System, hay que añadir altura a los mapas. No le pego. Toma, toma. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el...? ¿Quién es el...? ¿Quién es el...? Bro, eh, ¿quién me mato? ¿Quién me mato? No estoy de broma, eh. Huepo. Digo, dime dónde quieres recibir el premio. ¿En qué survival? Eh, 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 eh. Pues mira, quieres recibir el premio en el survival 4. Cuatro. Insta, tío, dime tu insta, que te va a seguir el señor verificado, señor Urigos. ¡Ooooh! Ha, 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 ha. Gracias.